de youtube, hoy estamos en un nuevo video, bueno como vieron yo soy Chiara y ella es mi amiga Catalina Mia, es mi amiga Mia, perdón y hoy vamos a ser en el patio con mis amigos bueno, hoy les voy a presentar a dos personas muy importantes para mi que es Lilita ella es mi papita Lilita está preñada, embarazada, ay, muarde y ahora les voy a mostrar a mi segunda parte vayan conmigo y ese es mi gran animal Raco Raco saludar y se preguntaron, ¿qué es esto? esto es esto es bueno, no sé cómo se llaman pongan en los comentarios a ver si ustedes saben cómo se llama esto porque yo no sé cómo se llama producciones, ¿ustedes saben? ¿saben? no, no sé ¿producción, ¿sabes? bueno, no sé la producción pero pónganmelo en los comentarios si quieren que les haga un video de esto bueno, vamos a hacer trucos y jugar con nuestros amigos y jugar con nuestros amigos no sé dónde se fue mi gata por favor, mira, ponemos voy a hacer la media luz nos vemos bueno, vamos a hacer la media luz a ver si vamos a hacer la media luz dos vale muy hermosa un 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 y dos y tres y dos ay, tengo miedo tres ya dale ahí está mi gatita vean otra vez hacemos dos un dos tres y tres y cuatro y siete y siete y un dos tres pa casi le pego casi le pego a la cámara bueno ¿qué podemos hacer? acá está mi chochono es muy lindo mi chochono ya viste y bueno y vamos a hacer tiktok bueno a ver si me sale ahí estoy haciendo con el celular bueno pues chicos hasta aquí el video de hoy díganme si les gusta este video den like y suscríbanse y agregar la campanita para ver cuando subo video y no se olviden agregar en los comentarios cuál fue su parte favorita adiós y y y y y y y y y i y y y Gracias.